¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Buenas tardes? ¿Cómo están a todos? A ver... Así que ya estamos listos. A ver... Bienvenidos a todos. ¿Cómo andan? Sí, ahí estamos. ¿Cómo levanté? ¿Todo bien? Bueno, bueno, bueno. Bien. ¿Se cortó el pelo? He vuelto a la normalidad, si es que se puede decir que hay alguna normalidad en esta situación, pero sí, ya que han abierto las peluquerías y se ha relajado un poco la cuarentena, fui a rasurarme, ya he perdido mis poderes, cual Sansón, aunque más que Sansón soy panzón. Claro, ¿qué va a ser? Igual, bueno. Es así, yo también, Miguel. Bueno, a mí bien. Volvimos a la... No sé, el otro día ustedes, bueno, ya van a tener noticias, salió de corbata en una grabación, así que yo todavía la corbata la tengo ahí guardada. Así que bueno, saludamos a las personas que nos están aquí acompañando, muy gratamente, como todos los jueves. Entonces, se puso guapo para nosotros. Así que sí, estamos acá, leyendo nuevamente, a ver si en algún momento se levanta un poco más esto y podemos, por lo menos con distancia social, reunirnos nuevamente. Por lo menos, no sé qué piensa usted. Seguramente en breve volveremos, espero yo, a juntarnos y a grabar como corresponde. Pero bueno, trataremos de seguir en tanto siga la cuarentena con estos vivos y bueno, cada vez que se pueda lo iremos haciendo. Exactamente. La imagen no es muy buena, Diego. La imagen se te ve borroneada, no sé cómo... ¿Me ve borroneado? Sí. Bueno, no sé, ya se va a mejorar, supongo, con el correr del vivo. Si se me escucha bien, bárbaro. Si se me ve borroso, bueno. En todo caso, lo haremos formato podcast. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. Hoy tenemos un autor maravilloso, ¿eh? Hoy tenemos un trabajo... Sí, hoy estamos de parabienes, como se suele decir. Exactamente. Vamos a hablar de don Roberto Godofredo Cristófer Sernart, que fue, como ustedes saben... No es tu nombre. Sí, uno de nuestros más grandes, no solo novelistas, sino también dramaturgo, cuentista, periodista. Uno de esos escritores que se formaron solos, con toda la experiencia de vida, y con una vida muy breve, ¿no? Porque nació en 1900, murió en 1942. La vida de arte es verdaderamente para una novela, ¿no? Valga decirlo. Su vida es una novela, ¿sí? Y creo yo que merecería realmente muchísimo tiempo. De hecho, hay grandes especialistas que le han dedicado prácticamente su vida, ¿no? Yo conozco al menos dos personas que le han dedicado su vida intelectual a la investigación de la obra de arte. Que realmente abarca 24 años, ¿no? Porque el primer texto de arte se publica en la revista Popular, es un cuento que se llama Jehová, en una revista muy pequeña. Y el último texto, bueno, publicado al día siguiente de su muerte, el 26 de julio fallece Robert Ford, hace poquito se cumplió un nuevo aniversario, y el 27, el diario El Mundo, publica el último texto, que es una de estas, no un agua fuerte, pero sí una de las notas de color que solía escribir Robert Ford para el diario El Mundo. Así que Diego, si te parece que querés arrancar con alguna de las novelas, yo me voy a dedicar a algunos aspectos. No, vamos a hacer un ida y vuelta. Me parece que la importancia de revitalizar un poco a Roberto Arlt va en el sentido siguiente. Muchos de sus críticos... Roberto Arlt, estamos hablando hoy, acá pregunta Cate García, estamos hablando de Roberto Arlt, uno de los escritores, si no el más importante de la primera mitad del siglo XX, en lo que es el escenario de la nueva narrativa argentina, una narrativa que, como bien sabemos, estaba muy influida por la disputa famosa entre Boedo y Florida. Bueno, no me quiero meter en esa discusión que realmente es, ¿cómo decirlo? Es una discusión que no tiene gollete, porque no vamos a deslindar nosotros cuál era el problema entre Boedo y Florida ahora. Pero, más o menos, en esas coordenadas aparece este escritor, como bien dijiste, autodidacta. Y a mí me parece interesante revitalizarlo. Yo le quiero dedicar este vivo, no creo que nos esté viendo, pero si en algún momento puede llegar a él, se lo quiero dedicar a mi profesor, que yo puedo considerar un gran lector y amigo Daniel Fara. Daniel Fara, profesor de la Universidad de Morón, ya jubilado, que está dedicando su vida, como bien dijiste, a una lectura minuciosa de la obra de Roberto Arlt, y ahí hay un libro que se está gestando, y que durante los últimos 20, 30 años, Daniel, profesor de literatura argentina, lo viene preparando. Así que, gran parte de las ideas que quiero volcar hoy en este comentario, tienen que ver con las clases que cursé con él, con las charlas que él ha dado, los textos que él escribe sobre Roberto Arlt, especialmente sobre el juguete rabioso. Y me gustaría, fundamentalmente, rescatar la idea de Arlt como un escritor de base, un escritor que se tuvo que formar como escritor y que tenía en su formación el objetivo, la idea de ser un escritor por el hecho de escribir, digamos, la escritura como oficio, la literatura como oficio, sin venir de ningún claustro universitario, sin venir de ninguna formación específica, ni teórica, ni académica, Roberto Arlt logra encontrar una forma de narrar sostenido por principios que son similares, y yo diría idénticos, por ejemplo, a los de Borges. Por ejemplo, la erudición de Arlt, que si bien no se puede rastrear fuertemente en sus novelas, sí se puede ver, por ejemplo, en un texto de 1920, en un ensayo de unas 90 páginas, yo lo tengo acá en una hermosa edición, que se llama, no se va a ver, pero se llama Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Un joven, Roberto Arlt, de unos 20 años más o menos, escribe este ensayo, y ya en estas primeras páginas, o en este primer texto, Arlt nos demuestra que es un lector imponente, un lector voraz, capaz de aunar, en la introducción de su ensayo, una gran cantidad de lecturas, de conceptos y de teorías, teorías que andaban dando vueltas en las bibliotecas que él pudo transitar, y que tienen que ver justamente con rebatir esto de las ciencias ocultas, el falso esoterismo, que nosotros ya hemos comentado en algún momento. Y lo hace con una lucidez magnífica, y con un manejo de la prosa, que para tener 20 años, no quiero decir que una persona a los 20 años no pueda escribir bien, sino que lograr convertirse ya en ese primer texto, en un escritor que va a solidificar su forma de escribir, por ejemplo, en El juguete rabioso. Seis años después, en 1926, se publica esta novela que es infinita, a pesar de sus pocas páginas, no tiene más de 200, 250 páginas, como mucho, y me parece ahí, Seba, que para hablar de El juguete rabioso podemos hacer una vuelta, yo creo que vos tenés una anécdota muy linda con respecto a El juguete rabioso, porque junto con Pablo Gisara, que no lo he visto, si está presente o no, pero seguramente en algún momento se va a unir, han hecho una edición para la Editorial Valle, a la Casa Valle, del juguete rabioso, entre otras tantas, cuidada por ustedes, y sé que hay una anécdota muy linda ahí respecto de la primera edición, pero cuando lleguemos al momento lo vamos a comentar. Yo creo que El juguete rabioso viene a demostrar que Art es, y voy a decir algo, y acá voy a citar in extenso a Daniel Fara, y por favor, los que me están escuchando, no lo tomen como una afrenta, porque yo soy un gran admirador de la escritura de Borges, pero con El juguete rabioso, con esa novela, me parece que Art empieza a dar argumentos para ser un escritor de la misma calidad, y hasta si se me permite, por eso la herejía, decir que es un poquito mejor escritor de narrativa larga que Borges, obviamente es imposible compararlo porque Borges no escribía novelas, valga decirlo, pero es una novela que me parece perfecta en su arquitectura, me parece perfecta en su construcción, y yo creo que tiene varios puntos, y uno de los puntos centrales del juguete rabioso es el hecho de cómo transita la literatura y cómo transita el oficio de escribir literatura y el oficio de vivir de la literatura y de lo que la literatura genera. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben, el juguete rabioso está dividido en cuatro partes, la primera parte se llama Los ladrones, la segunda parte se llama Los trabajos y los días, ahí ya tenemos una referencia a la cultura clásica, el tercer capítulo es El juguete rabioso, propiamente dicho, y el cuarto capítulo, la cuarta parte, Judas Iscariote. Ya desde las primeras páginas o desde los primeros párrafos del juguete rabioso tenemos un referente que es absolutamente literario, que son las aventuras de este rufián, de este, claro, de este, ¿cómo decirlo?, bandido andaluz, perdón, no es andaluz, es francés, rocambol, como bien dijiste, escrito por Pierre Alexis Ponzon du Terrel, ¿sí? Y él dice, ¿no?, lo voy a citar, porque es inevitable citar a Art, dice así, ¿no?, capítulo uno de Los ladrones, cuando tenía 14 años me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a la ferretería de fachada verde y blanca en el saguán de una casa antigua en la calle Rivadavia entre Sudamérica y Bolivia, ¿sí? Decoraba en el frente, bueno, explica cómo es, y lo que lee justamente son las aventuras de este bandido, rocambol, y es a partir de esa primera experiencia con la literatura folletinesca que Silvio Drotman Astier, el protagonista, Silvio Astier, mejor conocido, empieza a construir su identidad a los 14 años, en plena adolescencia, en plena etapa de iniciación al mundo adulto, él empieza a construir su identidad a partir de un referente literario y empieza él a pergeniar una vida en la que tiene que vivir a partir de las aventuras de rocambol y convertirse él mismo en un rocambol, ¿no? Así como rocambol en las novelas de Duterte Real, de Ponzón Duterte Real, forma un club de bandidos y de bandoleros, Silvio, junto con Enrique Irzubeta, forman a su vez un club de bandidos, el club de los caballeros de la medianoche, para, nada más y nada menos, que hacer una serie de fechorías, pero que consisten fundamentalmente en, por ejemplo, asaltar una biblioteca escolar durante la noche. Toda la obra, todo el juguete rabioso, se centra justamente en la influencia de la literatura sin necesidad de la sobreabundancia de referencias o de referentes literarios. Y el manejo que hace Ard de esas sutilezas, de esa, vamos a llamarlo con los términos propios de la teoría literaria, de esa intertextualidad ahí velada, por ejemplo, tenemos los bolletines de Ponzón Duterte Real, tenemos a Baudelaire, tenemos a Hesíodo con los trabajos y los días, tenemos la Biblia con el capítulo cuarto, Judas Iscariote, o sea, una componenda de textos, de referentes, de lecturas y de escrituras que vienen a configurar en Roberto Art un escritor que después con los siete locos, los lanzallamas, el amor brujo y sus obras de teatro, obviamente, se constituye en un narrador ineludible para comprender el decurso de la literatura argentina del siglo XX. Sin olvidar, sin olvidar que como bien decíamos anteriormente, está la figura de Borges, está toda esta disputa medio estéril, esa era la palabra que no me salía, medio estéril entre Boedo, Florida, Floredo, como le dicen algunos y viene ahí Art a romper, digamos, a romper la partida, a romper los esquemas con una literatura totalmente combativa, una literatura que va al frente, una literatura de avanzada, pero sin dejar de ser literatura que se refiera a la literatura, ¿me explico? Es decir, ¿Art era un escritor social comprometido? Puede ser. ¿Art era un escritor que leía mal las traducciones y por eso escribía con falta de ortografía? Puede ser, entre comillas, no lo creo. Yo creo que Art era un escritor absolutamente consciente de que su oficio y su objetivo en la vida, como dice por ahí Ignacio, es iniciarse en la vida a través o a partir de la literatura. No sé si coincidís, Eva, perdón, me extendí, pero... Totalmente, sí, sí. Yo tengo la... Sí. Sí. Sí, te escucho. ¿Tenés la sensación? Tengo la sensación de que la reacción de Art en ese momento en relación con la obra que se va a plantear, es decir, con su escritura, la escritura que se va a plantear a partir de los 24, 25 años cuando escribe El juguete rabioso, es que en ese momento ya había un compromiso social. O sea, Roberto Mariani estaba publicando los cuentos de la oficina, Elías Castelnuovo estaba haciendo una literatura en la que los obreros eran el centro de la historia, todos los escritores de alguna manera del grupo de Boedo estaban en esa situación. Pero fíjense una cosa, era una situación importada, una circunstancia importada. ¿Por qué? Porque eran influencias de la literatura o bien psicológica de corte francés o bien influencia de cierta literatura social muy típica de los años 10, de los años del comienzo de los años 20, que Art no toma en cuenta, esto es lo interesante. Art ha leído a Dostoyevsky, ha leído a los grandes rusos, ha leído a Baudelaire, lo cita en la novela, pero por otra parte él no se encierra en un tipo de novela que tenga las circunstancias del realismo más absoluto, no le interesa ese tipo de realismo. A mí me parece una equivocación sobre todo de ciertos lectores de sociología de la Argentina que se ponen a hablar de literatura, leer Art como un escritor sociológico, es menor esa lectura, es decir, es una parte, una parte muy pequeña. Art es un escritor de lo fantástico en otro sentido, es decir, aparece en elementos de lo fantástico, tiene relatos de lo fantástico, tiene relatos de aventuras, sus novelas están ligadas a dos cosas claves, una trama exquisita, como decía muy bien Diego, de una trama perfecta, y en segundo lugar, una acción que está ligada a la aventura, que es, en última instancia, casi de la perfección de una novela policial, podríamos decir. Art no escribe policiales, pero es un lector del policial, que toma la estructura del policial bien hecha para escribir novelas bien hechas. Entonces, me parece equivocado en cierto modo decir, es un escritor del realismo. No, no es cierto. De hecho, sus grandes obras de teatro, como por ejemplo 300 millones, que es su gran obra de teatro, una de las grandes, trabajan fundamentalmente con el mundo de lo onírico, con el mundo de lo fantástico, si se quiere también. Desde un punto de vista muy particular. Por supuesto que está su mirada social, obviamente, pero como decíamos en la charla pasada, lo social aparece cuando algo es trascendente. Es decir, aquí hay una literatura que tiene fuerza de creación, que tiene una fuerza de creación tan grande que lleva a que su novela, digamos así, la apuesta que hace Art en su novelística, sea una novela, digamos así, que tenga importancia desde el punto de vista de lo estructural. Aquí preguntan si no trascendió en el extranjero. Hay algo fundamental, y fines respecto de esto. Art fue a partir de su fallecimiento y hasta los años sesenta un escritor prácticamente olvidado. Se lo recupera en los años sesenta. Se lo recupera de una manera muy particular, porque se lo lee desde un punto de vista psicoanalítico, se lo lee desde un punto de vista sociológico, pero bueno, se lo recuperó. Recién en los años setenta, ochenta, tiene una recuperación literaria muy grande, que es una acción, una lectura muy diferente, pero hasta en los años cuarenta, cincuenta, fue olvidado. Por eso hay mucho más de lo que se puede decir de Art que lo que se había dicho hasta ese momento, ¿no es cierto? Es decir, pasaba, se pensó que se había muerto y se había terminado, cuando en realidad se redescubre, como bien decía Diego, uno de los grandes escritores de la literatura argentina. Con respecto al juguete rabioso, es verdad lo que dice Diego, el sustrato de toda la literatura que ha leído está presente, sin necesidad de nombrarlo, porque son una serie de elementos que aparecen muy notablemente, pero también tener en cuenta que Art es una persona que, si bien no está ni en Florida ni en Boedo, y por eso Diego dice superemos esa diferencia, no está ni en Florida ni en Boedo, porque tiene elementos que podrían encajar en cada una de ellas y supera esa diferencia, valga decir que fue una persona de una formación personal muy particular, era inventor, tenía un conocimiento muy grande de química, era un conocedor de todo el tema del ocultismo y el esoterismo de una manera fundamental, estudió astrología, de una manera muy seria, incluso cuando viajó a Europa, ustedes saben que en ese momento estando el nazismo en Alemania, él hace una serie de notas sobre la influencia de la astrología en el nazismo, cosa que en ese momento era innovador totalmente, y que se sacaban acá en el diario El Mundo, notas que aparecían una vez por semana, incluso él hablando de las influencias que hay en la lectura, digamos así, ocultista del nazismo, es decir, una persona con una formación muy particular, muy diferente de la de Borges, por supuesto, muy diferente de la de Borges, pero con una condición clave, la literatura que voy a construir es una literatura que no se basa hasta el momento en nada de lo que se había escrito, porque valga decirlo, es absolutamente diferente, absolutamente personal. Para mí, Diego, vos hablaste del juguete rabioso, yo tengo una predilección muy grande, el juguete rabioso tiene toda una historia conmigo, como vos decías, bueno, hicimos una edición crítica, pero yo creo que la gran novela de Roberto Ardes es Los Siete Locos, ¿cierto? Los Siete Locos es el entramado de toda una situación tan particularmente genial en la que, claro, en la que siete personajes claves son fundamentales o esenciales para poder entender la estructura del pensamiento irracional que se vivía en los años veinte y treinta en relación con muchas cosas. Tengamos en cuenta que también hubo una serie de opiniones políticas en relación con la novela, la novela es muy criticada en ese momento, 1929, no es un año fácil, es un año de una crisis económica total, de un debilitamiento del gobierno de Yrigoyen muy grande, en el que también Roberto Ardes participa criticando ciertos elementos tanto del orden establecido como del otro sector, ¿no es cierto?, del sector revolucionario. Las notas de Art de los años treinta, del año treinta, perdón, del siete de septiembre, del ocho, del trece de septiembre sobre el golpe de estado de Uriburu son esclarecedoras, habría que volver a leerlas y de hecho los invito a que las lean. Lamentablemente a veces se hacen selecciones de las aguas fuertes, pero sería necesario que sus notas y sus aguas fuertes se publiquen completas, ¿no es cierto? Bien, perdón, Diego, yo me enganché. No, acá hay muchos comentarios muy interesantes, por ejemplo, Ignacio nos pregunta si no es lo social qué más hay en el juguete rabioso. Bueno, yo me permito, por ejemplo, hacerles notar que el juguete rabioso es, voy a hablar de mi experiencia, la primera vez que leí el juguete rabioso quedé realmente shockeado, golpeado, sobre todo con el final, ese final, mi primera reacción fue, qué porquería de vida, ¿no? Pobre Silvio, todo lo que tuvo que pasar. Ya cuando lo leí con un poco más de entrenamiento y ya después con la guía de Daniel Fara que bien digo es un conocedor magnífico del tema, por ejemplo, destacar esto, se dice que el juguete rabioso es una novela realista, ¿no? Muchos críticos sostienen que está dentro del marco del realismo y que refleja o representa la lucha de un desclasado como es Silvio que tiene que hacerse a empellones en el mundo del dinero, bueno, la famosa lectura de Ricardo Piglia, ¿no? Es el dinero como movilizador de la literatura de Roberto Ard, una pelota es el dinero, es decir, no es solamente eso, ya en 1974 Piglia instaura una lectura de Roberto Ard que habría que revisarla un poquito, ¿no? Por ejemplo, quiero destacar el enorme... ¿eh? Habría que anularla más que revisarla. Y bueno, pobre Piglia, ¿viste? Como crítico es un gran teórico literario, qué sé yo, o no, no sé, no vamos a hablar de quienes no están presentes, pero digo, a ver, si ustedes me dicen que el juguete rabioso es una novela realista, quiero que me lo demuestren con hechos. Yo voy a demostrar con dos o tres citas la idea de que no hay realismo en el juguete rabioso y en todo caso hay una enorme ironía con respecto a la realidad y cómo se construye la realidad. Ustedes saben que uno de los episodios centrales del juguete rabioso es el hecho de que en los primeros capítulos Silvio con Irzubeta, Silvio e Irzubeta forman el Club de los Caballeros de la Medianoche y se hacen de un cañón o de un arma de juguete medio, no sé, un concurso con unas figuritas e Irzubeta que es un gran falsificador decide intervenir en ese concurso y hacer trampa. ¿Cuál era el premio? Era un cañón y ellos tenían que juntar unas figuritas con las banderas de los distintos países del mundo, ¿no? Y la figurita difícil como todo álbum, siempre hay una figurita difícil, era la bandera de Nicaragua y fíjate lo que dice el narrador, dice, a ver si está por acá, lo tenía separado, dice, así quedó cerrado el trato, ¿no? Más tarde supe que Enrique usando tinta china y sangre reprodujo la bandera de Nicaragua tan hábilmente que el original no se distinguía de la copia. Días después Irzubeta lucía un flamante fusil de aire comprimido, ese era el premio, que vendió a un ropavejero de la calle Reconquista. Esto sucedía en los tiempos en que el esforzado Bonot y el valerosísimo Ballet aterrorizaban París. A ver, si ahí, si ustedes me dicen que una comisión de un concurso, ¿sí? que va a estar sorteando un fusil de aire comprimido, qué sé yo, da por verdadera una figurita de la bandera de Nicaragua hecha con tinta china y con sangre, ahí ya tenemos una enorme ironía, un enorme juego con los valores de la realidad. Y otro, otro, otro hecho de la ironía, dice, están en la biblioteca, ¿no? y se están afanando unos libros, qué sé yo, y el criterio por el cual ellos determinan qué libro llevarse y qué libro no es vale o no vale. Entonces, en un momento le traen a Silvio, le muestran la geografía de Maltebrum. Dicen, me la guardo para mí. Cerraste bien la puerta. La geografía de Maltebrum creo que son unos 20 o 28 tomos enormes, pesadísimos. Más adelante tienen unas bombas, como unos focos de luz gigante, pesarán unas, no sé, 20 kilos. Entonces deciden dejar ese botín porque era muy pesado. Pero se llevan la geografía de Maltebrum que es mucho más pesada porque si uno piensa en una enciclopedia de 20 tomos, como es la geografía de Maltebrum, es imposible que descarten unos focos de luz que podrían vender tranquilamente y se lleven la geografía de Maltebrum. Y ya ahí esas sutilezas muy pequeñas que están puestas ahí en el juguete rabiso con una prosa magnífica por otra parte dan cuenta de que a Roberto por lo menos no le interesaba el registro fidedigno de la realidad. Le interesaba en todo caso sí el registro fidedigno del crecimiento, ascenso y caída de su antihéroe que es Silvio. Porque Silvio nosotros titulamos este vivo como literatura y sedición. Silvio es Rock and Ball ¿en qué sentido? Rock and Ball para hacerse algún nombre entre los bandidos perdón entre Ballet y Bonot que están en París tiene que convertirse en un rufián y tiene que traicionar también. Porque termina ustedes saben no quiero ahondar en el argumento pero hay una traición muy grande en la novela por eso el último capítulo es Judas Iscariote y así como Rock and Ball traiciona a su mentor Silvio también tiene que traicionar a su mentor para constituirse en un rufián hecho y derecho hecho y completo es la iniciación hacia un mundo sostenido por un referente literario y eso es novedoso eso es magnífico en la literatura sobre todo en la literatura argentina que como bien decía Sebastián estaba muy influida por los movimientos de la literatura europea digo Boedo y Florida por ahí para los suscriptores que no están muy en autos con la historia de la literatura argentina eran dos grupos digamos encabezados por grandes escritores del momento que se yo editoriales que traían el grupo sur por un lado la editorial claridad por el otro eran como era la disputa intelectual de los cafés de la época que en el fondo era una reconfiguración de los grupos de Bloomsbury en Inglaterra los círculos intelectuales de Europa era una copia medio barata de esas discusiones sobre qué era la literatura del momento qué se publicaba y qué no qué se traducía y qué no Roberto Ard viene a representar una literatura totalmente fuera de ese canon y una literatura exquisita el juguete rabioso no tiene una sola página de desperdicio en el sentido no de encontrar el valor social el valor del realismo sino para encontrar calidad no sólo en el argumento sino también en la ironía en la forma en el modo de narrar porque hay momentos en los que hay un lirismo magnífico sobre todo cuando Silvio se acuerda de Leonora su amada su amor platónico y momentos de una crudeza verbal y del manejo de la jerga del lunfardo que es el cambio de registros en Roberto Ard es muy interesante cómo logra ahí sí registrar el habla del momento el habla de los bajos fondos el habla del mundillo de los criminales de media monta criminales que van a asaltar una escuela que terminan prendiéndole a fuego porque tienen que escaparse pero también es una novela de iniciación que no termina de iniciarse si no es en la traición Silvio se inicia a la vida adulta cuando traiciona y traiciona al Rengo que es el que anda mal por la vida pero Silvio que quiso entrar a la escuela de aviación que quiso hacerse de un trabajo no puede entonces el único modo que tiene para iniciarse en esa vida es a través del delito entre comillas y cómo termina Silvio tropezándose con una silla se termina tropezando o sea termina siendo él el Rengo el que mal anda y ahí empieza su vida él ha sido iniciado pero una y es analizar esto entender esta temática en una novela de 1926 como es el juguete rabioso que después con Remordosain en los siete locos se va a magnificar de una manera ya desquiciada porque la sociedad que quieren formar estos siete locos que está sostenida en el socialismo pero que para poder funcionar ¿sabes cómo se financian? con un prostíbulo que no era una idea alejada de la realidad porque Art se había entrevistado con un tal Trauman inmigrante anarquista que quería digamos llevar a cabo la revolución pero para financiar sus operaciones digamos revolucionarias instauró la primera sociedad de socorros mutuos israelitas que era básicamente una pantalla para la trata de blancas digo la vida de Art las novelas de Art los siete locos bueno el astrólogo de los siete locos está fuertemente basado en como es en personajes que Art conoció en este mundillo de las ciencias ocultas y del ocultismo y del esoterismo y demás que por otra parte critica muy bien en las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires yo recomiendo así como vos recomendás la relectura de las aguas fuertes recomiendo fuertemente que vayan a este texto las ciencias ocultas de la ciudad de Buenos Aires para que vean lo que es la calidad ensayística de Art a sus 20 años bueno justamente las dos novelas tanto el juguete rabioso como los siete locos pueden ser leídas en una clave si se quiere más esotérica ¿no? algo que le interesaba la rosa galvanizada claro exacto tenés por una parte la iniciación personal de Silvio Astier que es de alguna manera es una novela iniciática ¿no? que tiene por fundamento la idea de la caída ¿no? hay una caída en el mal ¿no? muy particular la traición que es justamente el peor de los pecados entre comillas si ustedes quieren y por otra parte la iniciación en una sociedad secreta como se da en los siete locos con el número siete nada menos que es el número de iniciación de todas las sociedades secretas a través de la historia con la particularidad justamente de que en ambas se filtra algo clave es decir en el caso del juguete rabioso es una traición para llenar una vida una vida vacía entonces algo en busca de algo para llenar ¿no? ¿qué tiene Silvestri? nada ¿qué está buscando? bueno algo ¿no? tiene algo tiene la traición en cambio en los siete locos se filtra un elemento que no por nada transcurre tres años después es decir en 1929 cuando ya Art ha entrado de alguna manera en una sociedad en una religión que se llama Partido Comunista Art desde 1928 participa de la Fundación de la Unión de Escritores Proletarios si ustedes ven el acta fundacional de la Unión de Escritores Proletarios me dirán bueno ¿qué hacía Art ahí? bueno se nota claramente que Art era una persona con inquietudes ¿sí? porque en la Argentina no ha habido partido más oligárquico que el Partido Comunista o sea lejos de ser un partido de trabajadores siempre fue un partido de intelectuales ¿no es cierto? de señores bastante acomodados y demás es difícil encontrar en ese momento a alguien del Partido Comunista en el nivel dirigencial que fuera un simple obrero o si no lo ponían como decoración por lo tanto la Unión de Escritores Proletarios si uno mira la lista el único nombre que va a reconocer es el de Roberto Art como mucho la adhesión de Elías Castelnuovo pero realmente los demás no los conoce nadie ahora bien ese compromiso político va a llevar a que Art se dé cuenta de que no pasa por la acción política ¿por qué? porque como toda secta van a empezar las persecuciones en el año 1931 Art empieza a colaborar con la revista Bandera Roja todo iba bárbaro él criticó a los demoprogresistas a los socialistas a los radicales a los conservadores todo bárbaro hasta que en un momento criticó a quién a los comunistas y se armó la de San Quintín es decir claro él se da cuenta de que de que realmente y le responde Héctor P. Agosti le responden ¿no es cierto? todos los grandes el señor Rodolfo Guioldi le responden en la revista pegándole duramente porque lo tratan ¿de qué? de burgués claro es decir para ser un escritor para ser Art para ser un escritor de esa unión tenías que seguir ¿qué? seguir los 10 mandamientos que enviaba el partido oficialmente pleno estalinismo y Art no es en ese espíritu un estalinista yo me atrevo a decir por eso lo llamé literatura y sedición el capítulo de hoy no me atrevo a decir que sea un escritor comprometido alguien hablaba de Sartre no en ese sentido no es un escritor comprometido con una ideología política sino es un escritor comprometido con la literatura él se da cuenta que la literatura es mucho mayor que eso que el momento en el cual estos hombres están votando por algo de hecho Art no votó jamás en el círculo de la prensa siendo hombre del círculo de la prensa afiliado porque no le interesaban esos aspectos es decir lo que verdaderamente le interesaba era buscar una tradición política en la literatura haciendo literatura eso es lo clave un cambio de la literatura es interesante ver las notas que él publica en bandera roja porque parecen realmente desubicadas y lo son por eso no lo pudieron entender no lo pudieron entender los críticos del partido de los años 30 y cuando murió lo seguían considerando un escritor burgués de la pequeña burguesía que tenía intereses sociales no entendieron nada es decir no pudieron prestar atención a que Art estaba escribiendo la mejor literatura de la época y no solo de la época sino que valga decir una cosa más Diego vos dijiste algo muy importante ustedes saben que hace unos años les cuento esto para que se den cuenta hace unos años teníamos que explicar todos los tipos de oración que hay en una lengua enunciativa afirmativa negativa toda esa porquería que uno enseña desde el punto de vista de la gramática la espantosa actitud del hablante que mal le hace la pragmática a la lingüística pero también Diego todo el tema de las concesivas causales causales negadas bueno etcétera ¿no? saben que autor en que autor encontramos todos los ejemplos inmediatamente en arte en arte estaban todos perfectos es decir era un manual de gramática perfecto para entender la mejor sintaxis con lo cual la versión de que Art escribía mal él la respondió no voy a ser yo quien la responda porque la respondió él se la respondió al señor Moner Sanz cuando le dijo discúlpeme Moner Sanz pero yo podré escribir mal pero hay muchos escritores que escriben muy bien y solo son leídos por sus familiares y es lo cierto es lo mismo que pasa hoy con muchos autores y no voy a dar nombres que son profesores de teoría literaria de crítica literaria de literatura y no sé qué cosa que escriben novelas que pueden leer sus cuatro amigos y Art estaba haciendo la literatura que realmente iba a sobrevivir no importa que en 1942 no se lo criticase más en 1960 tuvieron que ir a despertar el cajón para que de hecho está incinerado está arrojado en en este en el delta del Parada los restos de Art tuvieron que ir a buscarlo porque era verdaderamente el escritor más vivo que tenía la literatura argentina el compromiso político de Art es menor y sin duda y con esto se va a poner muy contento el profesor Gisara que acaba de incorporarse Roberto Art en 1942 no llegó a ver un efecto político que iba a venir porque yo me atrevo a decir que iba a estar más cercano a ese efecto político sobre todo porque Art no podía ser comunista como no pudo ser anarquista porque era una persona que quería realmente un cambio real considerando la realidad del momento no el delirio de la toma del palacio de invierno o sea realmente él conocía a los obreros no los leía no leía obreros rusos o leía obreros en las novelas francesas él estaba en contacto con eso sí Diego perdóname vos por ahí querías ¿se trabó? me parece está un poco trabado se cortó ahí está me escuchás sí te escucho vos sabés que en ese sentido me parece muy interesante vos decías lo del círculo de la prensa es muy triste lamentablemente la anécdota que cuenta la esposa la segunda esposa Art se casó dos veces que dice que un día o un par de días antes de fallecer Art muere en su cama en su lecho matrimonial donde un ataque al corazón estaba muy enfermo ya del estómago de ciertos problemas gastrointestinales y demás el único día que fue a votar al círculo de la prensa fue solamente para ver qué servicios médicos le otorgaba porque él preveía que algo iba a pasar una o dos noches después la esposa le pregunta a la noche qué hora es él le dice no sé y nunca más se despertó vos sabés que la la nota digamos la necrológica de Art fue realmente desestimada porque primó de pronto en ese momento en esa fecha el 26 de julio de 1942 el hecho de que a Borges le habían quitado el premio nacional de literatura no sé algo con Borges era el tema entonces quedó como velada esa cuestión pero claramente concuerdo con lo que decís y vos fíjate la operación que se hace sobre todo con las ediciones y a mí me gustaría después que te extiendas en este tema porque es muy interesante hay una polémica en el juguete rabioso vuelvo al juguete rabioso porque me parece magnífico que en un momento le traen las flores del mal de Baudelaire a Silvio mientras están catalogando los libros que se van a llevar vos fíjate la superposición de lecturas el barbero y el cura en el Quijote catalogan los libros que vuelven loco a don Quijote y los queman acá catalogan los libros que valen o no valen y después queman la biblioteca ¿fíjico? ahí tenés un nivel de intertextualidad sin mencionar al Quijote ¿sí? claro y en un momento le traen las flores del mal y le dice leeme al azar algunos versos le dice a Ir Subeta ¿qué dice? leí en voz alta fíjate los versos y vos vas a acordarte de esto yo te adoro cita un poema de Baudelaire yo te adoro al igual de la bóveda nocturna o vaso de tristeza o blanca taciturna Eleonora pensé Eleonora y sigue la cita de Baudelaire y vamos a los asaltos vamos como frente a un cadáver un coro de gitanos esa es la traducción o la versión que circulan las ediciones contemporáneas o las ediciones conocidas del juguete rabioso pero en realidad ahí hay un problema de referencia porque la cita original de Baudelaire debería decir vamos a los asaltos vamos como frente a un cadáver un coro de gusanos la pregunta que ha llevado mucho tiempo y ustedes con Pablo seguramente van a tener una respuesta un poco más certera es si realmente Art citó de memoria mal a Baudelaire o realmente estaba haciendo una operación para ver quién se daba cuenta que estaba citando mal a Baudelaire o hay un problema con las ediciones pero ya esos cuatro versos que se citan de Baudelaire dan cuenta de un enorme conocimiento de lo que es la operación sobre la literatura elevada en ese momento como lo era Baudelaire según tengo entendido la primera edición la edición original que se publica en 1926 estaba correcta qué pasó después qué pasó después sobre todo por el tema de los gitanos porque ahí tiene una cuestión con la gitanidad cito otra vez a Daniel Para en Roberto Art que ya está planteada desde la literatura bandoleresca del zapatero andaluz un zapatero que era un gitano Silvio es un gitano como muchos inmigrantes de la Mitele Europa que estaban digamos relacionados con la cultura gitana un desterrado o un pueblo sin tierra bueno Diego mira el problema fundamental es que Art fue un escritor que fue publicado en ediciones muy populares es decir en editoriales muy la editorial latina por ejemplo era una editorial muy chiquitita del momento él se niega a ser publicado por la editorial del grupo de Boedo ustedes saben que la editorial Claridad era la gran editorial del grupo de Boedo ¿por qué? porque él considera que Antonio Zamora es lo voy a decir así literalmente un gallego estafador dice que que su socialismo es un socialismo de salón ¿no? que son estos socialistas que cantan la marselleza ¿no? que no tiene nada que ver con la realidad y se burla de todo y obviamente no le da lugar para ello entonces Art se vio obligado a publicar en editoriales muy sencillas cuando se realiza la reedición del juguete rabioso y fijate vos la importancia que tuvo que en cinco años tuvo reedición o sea no fue una novelita que pasó así porque sí la primera reedición tiene el verso original coro de gusanos pero la segunda ya en el año 34 reedición estoy hablando ya aparece con gitanos y desde ahí no se la modificó más la editorial Lozada tomó la edición y la reeditaba con el mismo error así que lo que vos preguntas es difícil de de responder yo creo que es un error editorial me incluyo para pensar que es un error de impresión no una actitud aparte porque el verso tiene más sentido con un coro de gusanos hablando de un cadáver que con un coro de gitanos yo recuerdo que con Pablo cuando hicimos la edición nos preguntábamos los dos qué cuernos había querido decir y realmente ya no sabíamos cómo explicarlo hasta nos pusimos a pensar si había un tipo de ritual detrás de los velorios de los gitanos pero finalmente descubrimos que en las primeras ediciones decía Merceda que el editor consiguió una de esas ediciones pudimos ver que era coro de gusanos si es bastante complejo yo no creo que él la haya retocado sino más bien son errores de la de impresión si independiente independientemente de eso vemos en toda la operación literaria que hay en la figura no sólo como decís la sintaxis sino también el manejo de referencias elevadas en consonancia con un registro vulgar por ejemplo el famoso error de ortografía varios que hay pero el vení con B larga cuando el rengo le dice a Silvio vení Silvio vení y en el libro está escrito con B larga es decir arte escribía mal está justamente queriendo poner de relieve que el rengo era una persona a la que había que traicionar porque no estaba culturizado y vos fíjate cómo la literatura circula en el juguete rabioso porque Silvio en el capítulo uno es un lector voraz en el capítulo dos consigue trabajo en una librería pero no puede leer en el capítulo tres y quiere quemar la librería y no puede porque tira los fósforos en agua jabonosa en el capítulo tres sí segunda vez pero no puede y no puede porque el fuego los fósforos el fuego cae en agua jabonosa resbala todo es todo un dislate en el tercer capítulo quiere entrar otra muestra de que Art no era un escritor del realismo cuando Silvio quiere entrar a la escuela de aviación estamos hablando años 1900 principio del siglo XX entrar a la escuela de aviación y lo toman lo toman o sea él va a una entrevista entra al campo digamos digamos cómo decirlo al cuartel por así decirlo pasa por los sentinelas nadie le pide nada entra ahí con unos oficiales lo toman y después lo dan de baja porque era muy inteligente porque era inventor Silvio dice no acá no necesitamos intelectuales acá necesitamos gente mano de trabajo gente bruta y lo echan después él bueno tiene toda esta historia se quiere suicidar y también falla en el suicidio porque se dispara en el pecho y no muere y termina años después en Judas Iscariote encontrándose nuevamente a Lucio a su su ex colega del club del caballero de la medianoche que ahora es un hombre circunpecto que trabaja para una agencia muy importante y entra en amistad con este rengo y planifican el robo a Vitri que también sale mal es todo un conjunto de desfasajes de deslocaciones de lugar de tiempo de espacio que terminan cerrándose como bien digo en ese tropiezo con una silla en esa renguera o esa digamos esa forma de cojear que va a tener a partir de tropezarse con la silla y convertirse en el rengo exactamente que acá Pablo cita muy bien el hermoso tango ni el tiro del final te va a salir porque realmente la frustración del personaje es tan fuerte tan humana tan profunda yo tengo la enorme sensación de que todos los personajes de art no son de cartón es decir vos empezaste con Borges Diego y yo también me voy a permitir algo en Borges encuentro arquetipos ¿no es cierto? esto es algo que con Pablo lo hemos conversado alguna vez yo encuentro que en Borges hay arquetipos ¿no? el arquetipo del gaucho el arquetipo del compadrito no estoy diciendo nada nuevo pero por otra parte es atractivo es atractivo porque genera una imagen de la heroicidad en un sentido muy particular incluso en personajes digamos en un ámbito que uno no los pensaría así como pasa con el gaucho como pasa con el compadrito como pasa con traficantes ¿no? en el sur de Brasil etcétera etcétera pero en art lo que encuentro son personajes profundamente humanos enteramente humanos que respiran traicionan prometen falsean falsifican roban engañan se juegan por un amigo idealizan es decir los siete locos por eso es una imagen tan fuerte los siete locos es una sociedad que está pensando en un mundo utópico es verdad pero en un mundo utópico desde el punto de vista de la realidad porque la novela no es idealista es realista perdón no es idealista quiero decir sino que es profundamente conocedora de la psicología del momento estos seres humanos es decir tienen una raigambre en la realidad del momento con la idea con la idea de que luchar contra esa sociedad que los está juzgando acá dicen muy bien la influencia de los toieskis yo estoy de acuerdo claro son personajes muy toieskianos en ese sentido pero profundamente porteños si se me permite el término porque son profundamente argentinos con esa sensación del fracaso de lo argentino es una sociedad que tiende al fracaso es una sociedad los siete locos son una sociedad fracasada en algún momento nos representa enormemente claro que sí pero una sociedad desde el fracaso y voy a volver a combatir la idea de que a ver arte escribía mal de ninguna manera arte era no sólo un gran escritor sino fundamentalmente un conocedor de todos los elementos de la lengua de una manera clave de forma tal que como decía recién un oyente podía escribir perfectamente cómo hablaba un personaje popular podía escribir cómo hablaba un personaje aristocrático porque tenés al ingeniero ¿no es cierto? a un personaje elevado y demás podía describir a un inmigrante como el caso del dueño de la librería que es bastante bruto ¿no? con todos los términos del argot propio de nuestros inmigrantes del cocoliche propio de los inmigrantes italianos al turco al gallego es decir con una percepción notable eso no lo logra un escritor así porque sí es decir no podemos decir que escribía mal de ninguna manera escribía tan bien que se podía dar el lujo hasta de modificar y ya les digo desde el punto de vista sintáctico es un modelo es un modelo como lo era Borges fíjate voy a citar y ya con esto me dejo de hacer autorreferencias pero cuando cursábamos literatura argentina con Daniel Fara en la Universidad de Morón él nos dijo una frase que a mí me quedó grabada y que la llevo como estandarte se la robo la tomo prestada no porque la comparta plenamente pero sí el final de la frase hablábamos de Borges que es muy interesante comparto con lo que decís respecto de en Borges tenés arquetipos de personajes y en art tenés personas tenés la como decía por ahí recién una persona desnuda el alma humana son más humanos los personajes de art y decía Daniel Fara art era mucho mejor escritor que Borges nosotros lo miramos como diciendo ¿cómo está diciendo esto? Borges no, sí, sí art era mucho mejor escritor que Borges Borges era un gran lector de la literatura universal art era mucho mejor escritor la diferencia dice Fara es que a mí art como escritor me interesa pero Borges me gusta esa frase Borges me gusta sí me parece agradar pero art me interesa mucho hay mucho más jugo para sacar de la literatura de arte que la de Borges ojo en algún sentido sí porque Diego está detrás y hay que tenerlo muy en cuenta que las novelas de arte están perfectamente construidas no es un interpretado está construyendo una genialidad sus novelas están estructuradas de una manera brillante vuelvo a decir no sabe una palabra de teoría literaria por eso lo escribió tan bien es cierto que aprendió de la calle como bien dice Pablo como está diciendo Ignacio como están diciendo es cierto que aprendió de la calle por supuesto pero supo filtrar y lo que filtró fue realmente una quinta esencia por eso los siete locos por eso el juguete rabioso por eso los lanzallamas que no pudimos hablar mucho de ellos o del amor brujo que es una novela muy difícil también valga decir que son genialidades piensen ustedes también en el teatro de arte yo me saco el sombrero a mi 300 millones me parece una de las grandes obras del teatro argentino como me parece una genialidad Saverio el Cruel o La Isla Desierta pero tiene otras y no las olvidemos incluso obras muy breves pases digamos casi pases de comedia que son joyitas como todos sus relatos como las aguas fuertes y demás yo recuerdo uno en el que claro el jorobadito y el criador de gorilas el criador de gorilas es un libro sobre el espionaje vuelvan al criador de gorilas y se van a encontrar con una literatura que es absolutamente innovadora en Argentina en 1930 bueno decían por ahí Wiraldes no lo mencionamos pero Wiraldes fue el que le dijo no le ponga la vida puerca al juguete rabioso porque te lo van a tirar por la cabeza bien que hizo le cambió el título la amistad que tenía la relación que había con Wiraldes otro al que hay que volver en algún momento y me estaba queriendo los lanzallamas el prólogo de los lanzallamas la literatura tiene que ser un cross en la mandíbula dice Art en el centrólogo ¿con qué obra de Art empiezo a leerlo? yo sugiero el juguete el juguete rabioso el juguete rabioso las obras de teatro breve la isla desierta es perfecta en ese sentido por la brevedad y por la intensidad y después sí animarse a los siete locos pero empezar por el juguete o por algún cuento los cuentos del jorobadito el criador de gorilas o los del jorobadito son espectaculares sí con juguetes rabiosos yo estoy de acuerdo no empezaría por los siete locos ¿eh? no empezaría por los siete locos que no empezaría por los siete locos para más adelante aparte de leerlo en pendante ¿no? con el juguete rabioso bueno creo que hemos podido cumplir da para muchísimo más ¿no? da para mucho más Roberto Ar la verdad me alegra que sea así es uno de los escritores a los cuales uno vuelve constantemente yo lo tengo muy a mano en mis bibliotecas cada tanto lo reabro y realmente es una joya los cuentos son geniales como están diciendo nuestros oyentes en este momento bueno Diego me gustó verte te costaste el pelo me pareció muy bien me afeité ya estoy civilizado nuevamente bueno bueno un cariño a todos mañana está subido esto a YouTube y nos vemos el lunes estamos a punto de llegar a 10.000 suscriptores así que empiecen a correr la bola nos faltan 40 vamos 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 que así hacemos las hacemos la anábasis la anábasis talaza 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 un cariño a todos chau chau nos vemos gracias chau adiós